Música 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 Buenas gente de Youtube, pues algo Diferente el día de hoy Ya ven que veo, traigo cosas distintas No me aferro Algo era nomas No se que hacer No, 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 esto es un relax Del trabajo De estrés, de todo Vamos a echar una Partida aquí de rank Para Tener un marco bonito, nos tocó Un Equipo fuerte Vamos a dar batalla Chida, que onda yo soy Bien malo, la chingada de la neta Les recomiendo que mejor no la vean Estoy bien pendejo Por favor esta cosa Empezando, pero a ver que onda Este es mi destino Aprendan de mí A ver que pasa Estamos viendo Quien sabe muchos juegan esta cosa Este LOL Tengo Fortnite por ahí Por si me quieren agregar ahí Les paso mi Nombre de usuario Quien sabe Me empieza a dar ping Porque aquí estoy Con Con la familia Y Como que a veces Ponen su Netflix O descargan cosas Y Se sube a todo Puto mono empieza A trabarse Ya se trabó Hago el primer lag A ver como nos va a decir Con la grito el show Perdón si Empiezo a decir Más palabras O cosas así Parte del show Contra esa jeans Esa pinche jeans Y ese puto caballo Que no me acuerdo Cómo se llama Voy a dejar a farmear Un poco Que no me acuerdo Que no me olvide En el tiempo ¡Gracias! La llevamos más o menos bien, casi matamos a esa mona Pinche mona, y luego su por si se la Se la está rifando, güey ¿Como acabamos esta madre? ¡Niño! ¡Gracias! Se prendió en él En internet, este güey ya se murió Me escondo porque si no me también me chinga la mona He hecho ahorita que estábamos buscando partidas del caballo Iba a ser de mi equipo Pero es un güey como que no le gustó Se salió Se salió y tuvimos que buscar otra partidona en zona Acá la Tomo no hay como que Se trabó, güey No hay como que me quiera matar ¡Vámonos! ¡Suscríbete! 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 Ahí están los argentinos, allá sin ofender Sin nada disculpen porque les digo ahorita a toda la familia Tengo acá en el Netflix todo ese pedo No hay remedio Vámonos Esto es un remedio No hay remedio No hay remedio No tengo maná y este vato quiere ayudarme Dale No hay remedio Ups, me chingaron Pero vale la pena Ay Vamos a comprar algo a ver que anda Este nos compramos este y unas curaciones Vámonos Charles Madras El que se haga gaming no Pero este juego debe ser un pan y me agrega El espacio Este es un Si el nombre de usuario Es medio malo pero Va a divertirse un rato Este desestres es el 50 No hay un rato Un rato Es medio malo pero No hay un rato Pero no hay un rato No hay un rato Es medio malo pero No hay un rato ¡Corre, vamos! Tengo dos posis más de esta Si nos ayuda el eco Pinche eco, cabrón Hay que venirlo Y se da un tiro, güey Vámonos Vámonos, primero, vámonos Se lo llevó, güey Ya no, si no eran dragones Qué pedo Vamos a dar otra comprilla ¿Qué compramos? Pinches botas, esta vez Las botitas de establo Pero no me las dejan comprar Aprovecha sus debilidades Vamos con esa madre Apóxima nomás Es que no me he puesto la corona Por eso soy malo Aprovecha sus debilidades Necesitan escuchar el fuego Ánimo Ánimo Sí me van a matar a estos güeyes Sí me van a matar a estos güeyes Se compró más rapidez Esta piel me enseñó a sobrevivir Vámonos Yo la enseñaré a vivir A ver qué onda No sé si está grabando el escritorio No sé si está grabando el escritorio El escritorio Ah, sí, amor Ahí está Ahí está Se van a morir de ese no se apure 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 ¿Sabe qué onda? Aquí no Ya se fueron los güeyes Si hacemos F6 Queremos Se ve que va como que es que sangre esta madre Es un buen día Esa llega Esa la utilidad me haya agarrado Cúreme Pero el jezo supor me va a entrar para atrás Aprovecha sus errores Vamos por la banda Esto se muerde Esto murió Esto que le dio el triple Esto no se fue Vamos a comprar más rapidez también nosotros Ok, chao Y son todos míos Ojalá Su sujeto Ah, le valió madre No es bajo más Puta mona Ah, perro 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 Chachuchas Voy a cerrar la puerta Porque escucho un buraco Ah, perro Chachuchas ya es su tan bueno ese wey bala se tumba esa madre tengo mana que se venga el wey ese perro ojalá que se dejo venir la cabrona ahora se curarme porque si no me chinga vamos con este que sea pues las dos me venden lo mismo menos con esa buena build mas o menos hay para los que estén sonido kaisa kaisa osea para la chingada como se pronuncia son los wey son los wey ahhh ahhh ajala trucha que me matan pinche eco ahhh ya no chingaron la torreta me mataron los miniotos ufff casi 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 aqui marcaré la diferencia como no del la no ni si no tengo sangre Aquí está esta putada que se ve como cagada Por eso no la ayudé Puto mono Que me queda igual que se pone inmortal cuando ya lo vas a chingar Ya me están diciendo malas palabras Ahí está También venían todos los que quieren que haga el güey Los ratos están locos, están como mal de la cabeza los güeyes Quieren que no haga magia A esa pinche torre ya le bailó Así era el pared Bueno, tenemos mid todavía Se la hace luego, vámonos con otro Uh, me gusta la minion Buena esa, eh Pinche doble Ok, compra pa' matar a la Jinx Nos gustó, vámonos con Más velocidad era Vámonos, ya va más alterada esta Pinche mona Pero ahí va Pinche de maricón Dele güey La llevamos gente Ahí la llevamos Sin saber jugar pero ahí la llevamos Ahí en los comentarios No hay problema No hay problema, es parte del chau Todo es parte del chau, güey, hay que tirar rock and roll Ya me tuvo miedo Ya tuvo miedo Mátala No hay problema No hay problema Humano, otra torre VAMONOS Que se ve donde va Pienso que sigo ahí Muerte No nos chingamos Pero se murió el wey Ah, aquí hay otro Vamos a verlo Tengo tiempo de marcar la diferencia VAMOS MÁS 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 Ánimo Y la cagué, me vine No me pega Ya llegamos Ahí está el pinche Yawso con todo Por ese dragoncito Pero cómo vamos 4, 2, 9 No vamos mal Este Yashu ya Está muy cabrón Ya lo fedearon los otros Los weyes No Manos perro Esto es bien, ya Julio Que yo lo ordene Ven ya Dale Uh, si me mató Me tuve un coraje el wey No matan a todos, es mi culpa Si, ya, ya, yashu Ah, quedan los Wey, se la flecan Se la rifan Vamos a ponerlo más rápido Bueno, si se vuelve a curar Bueno Muerta No se, compa, ya está muerto Ánimo No se, compa, ya está muerto Pero solo una de vivir Exterior No podemos Manos Ganamos Tiene fácil Gente Espero les haya gustado O sea Eche partida Yo no hice nada Pero Ahí estuve Ahí estuve Ahí estuve rondando Como un loco Nos vemos luego Y Si quieren jugar Ahí Hacemos algún directo O algo Ahí jugamos Y Lo transmitimos Para ver Que pinche equipo De mancos Hacemos Nos vemos Hasta la próxima No olviden suscribirse